Desde la segunda semana empezaste a quedarte a dormir allá y ella te dijo que iba a ser solamente de vez en cuando. A lo mejor fue una emergencia. Quizás ella no sabía o no sé. Cuidar a un niño es algo muy delicado y no me gustaría que pasaras un mal rato. Vamos a verla de esta manera. Chance, mañana que me paga, pues ya le podemos mandar el dinero a mis papás, ¿no? Hoy le pedí a uno de mis clientes del despacho que te contratara en su empresa y me dijo que iba a hacer todo lo posible. ¿Qué? ¿Y a ver por qué hiciste eso? Yo estoy muy a gusto cuidando a Cris. Vanessa, recuerda que eres menor de edad y no te manda sola, ¿eh? ¿Eso qué tiene de malo, Héctor? Mira, antes de estar tomando decisiones por mí, al menos pregúntame, ¿no? Vanessa, luego por tu bien, aunque tú no lo creas, ¿eh? Ay, sí, 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 ya. Sí, mira, luego hablamos, sí, que estoy estudiando. Buenas noches. Bye, buenas noches. Supongo te portaste bien con Vanessa, ¿verdad? Oye, Carla, a Cris le dio fiebre anoche. ¿Qué? ¿Qué pasó? Yo lo dejé bien. A ver, relájate, ¿sí? El doctor Guerrero me dijo que no era nada serio. ¿Qué? ¿Doctor Guerrero nada serio? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con Cris? A ver, deja de estar gritando que así no nos vamos a entender. Y me tengo que ir a la prepa. Ya perdí mis primeras dos horas por estarte esperando. Vete. Yo hablo con el señor Guerrero. Mira, en su cuarto está la medicina que le recetaron. Claudia la compró. Cuando enciendas tu celular, te vas a enterar de toda la historia. ¿Te vas a pagar? Te veo a las ocho. Voy a trabajar en el turro nocturno. Hasta la noche, Cris. Supongo que Cris ya desayunó. Sí, su comida está en el ref. Gracias por la medicina. Realmente Vanessa estaba muy asustada. ¿Ya compraste el botiquín de emergencia? ¿Tú crees que Vanessa regrese? Es la primera que no se espanta con mi carácter. ¿Tu carácter? No, qué va. ¿Te digo algo? No puedes permitir que Ortiz te quite el celular. Por ejemplo, tú haces las galletas. Él las compra al precio y en las condiciones que dice el empaque con las nuevas etiquetas. Punto. Bueno, pero es que Ortiz es muy buena persona. Me trata muy bien. ¿No que muy leona? ¿No sería que te estás enamorando de él? No, es que él me paga muy bien y con eso puedo descansar al menos un día. No sabes, Carla. De verdad, no sabes. Yo llevo más en este negocio que tú. Ay, a ver, ya, Clave, ya. Deja de estarme tutoreando, ¿sí? Yo sé muy bien lo que hago. No, no sabes. Porque, por ejemplo, yo llevo más... Bueno, a ver, ya, ya, ya. No quiero hablar de esto. Artemisa, me gustó. Hay que repetir. Ahora te doy cinco mil. ¿Qué es esto? Bueno, buenas noches. Buenas noches. Pero si trabaja cuidando viejitos, ¿por qué se arregla tanto? No, 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 no. No puede ser lo que estoy pensando. Vanessa. Vanessa, ¿qué pasa? Ay, perdóname. Pensé que le había llamado a Claudia. Estoy trabajando en un caso muy interesante. Luego te cuento, ¿va? Sí, oye, te dejé la cena en la mesa, ¿eh? Sí, de hecho, estoy cenando con Claudia. Nos trajo unos tamalitos muy ricos. Hola, amigui. ¿Claudia? Sí, Claudia, Claudia la vecina. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Llego antes de medianoche, ¿va? Me voy a ir en taxi seguro. Bueno, te espere despierto, ¿va? Cuídate. Órale, bye. Vale, bye. Pues yo la conocí por Claudia. Ella nos presentó. Estaban en la misma uni. Además, ¿sabes qué es lo único que no me gusta de ella? Que tiene un carácter de los mil demonios. ¿Tú cómo conoces a Claudia? Pues es que hace como un año cuando nosotros recién nos mudamos de Coatepec. Ella nos ayudó, nos ayudó con todo. De hecho, a Héctor y a mí nos cae súper bien porque es bien amable. Siempre hay una ida comedida y todo, ¿no? De hecho, ella fue la que ayudó a Carla cuando perdió a sus papás y le ayudó a conseguir la chamba con los viejitos, de acompañante de viejitos. Oye, pero ahorita que mencionas eso, ¿no se te hace como sospechoso que cuide viejitos? Con ese carácter que tiene, pues, está raro, ¿no? Oye, sí, no lo había pensado. Supongo que tiene que controlar muy bien el carácter porque necesita muchísima paciencia. Llegó la consentida. Hola, Bonnie. Vámonos. Ay. Perdona que no me pude despedir de ti en la tarde, pero te vi bien entretenida con Chris y no quise interrumpir. No te preocupes. Me imagino que ya se te hacía tarde para irte con tus viejitos, ¿no? Justo me estaba contando que una vez a uno le di un paro cardíaco. No, mira. Sí. Tiene fuerte. Bueno, pues, perdón, pero vengo bien cansada de ver la cabeza. Yo ya me iba, solo pasé a traerles unas ricas empanadas porque tuve un turno muy agotador y estoy muy cansada. Ser en rico, yo ya me voy, con permisito. Pásale, pásale. ¿Y ahora tú? ¿Qué pasó? ¿Te digo algo? ¿Qué? Ay, pues, Claudia me cae muy bien. Ajá. Es muy buena persona, siempre está ayudando y todo, pero no sabemos nada de ella. Y ella bien que conoce nuestra vida, de arriba para abajo. Ay, ¿eso qué tiene que ver, Vanessa? Además, no es como que nosotros la hayamos preguntado mucho de su vida. ¿Por qué? ¿Qué estás pensando? Pues, no sé. Siento que a lo mejor oculta algo. ¿Qué tal y tiene un pasado vergonzoso? No sabes. Ay, ¿cómo crees, Vanessa? No sabemos, no sabemos. Ya mejor hay que ir a cenar, Ángale. Ay, no, no tengo hambre. Mejor cuéntame cómo va el caso, Ángale. ¿Quieres que te cuente? Sí, ¿qué parte del proceso? No, hasta que lo tenga listo. Solamente me falta ahí cuadrar unas pruebas y ya. Vente. Vamos a cenar. No, tengo hambre. ¿Qué sí? Ándale, vente. Vanessa, tranquila. No tardes en llegar, Héctor. Pato me dijo que ella era medio histérica, pero no quisiste creerme. Es que no sé qué voy a hacer, de verdad. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué pasó? Sí, me urge una niñera, por favor. Sí, no importa. No importa, lo puedo pagar. Carla Pineda. Sí, estoy con ustedes desde hace un año. Ese es mi domicilio. Ok. Marlene Serrano. Ya lo tengo, muchas gracias. Hola, habla Carla Pineda con la doctora Yuli, por favor. Hola, Yuli. Fíjate que me siento muy mal. Carla, por todos los síntomas que presentas, lo más probable es que tengas hepatitis B. ¿Pero cómo? Es una enfermedad de transmisión sexual. Se transmite a través de los fluidos corporales, a través de la saliva. ¿Es grave? Para algunas personas esto puede ser pasajero, eliminar la infección y controlarlo en forma adecuada. Y para otras puede ser crónico y de vida, inclusive tener daños graves en el hígado. ¿Puedo contagiar a Cris? Definitivamente sí. ¿Tiene síntomas similares a los tuyos? No, doctora, no puedo permitir que algo malo le pase a Cris. No, tranquila. Esto es un panorama general. Tú eres joven, puedes combatir la infección sin ningún problema. Y ya hay muchos tratamientos nuevos para la hepatitis B. Ayúdame, por favor. No me puedo morir. Cris me necesita sana. La prostitución se acabó para ti. Se acabó. De ti depende. Esto va a quedar en tu hoja de control. ¿Dejaste a Cris con la niñera? Sí, está con la niñera. Entonces te voy a hospitalizar para hacerte unos estudios. Yo le llamo para darle instrucciones. Vanessa es una excelente niñera. Va a saber perfectamente qué hacer con Cris. De hecho, te la quisiera robar. Voy a hacerte tu receta y vamos a hacer tu acceso al hospital. Maldita mosca muerta. Te vas a acordar de mí. Te voy a destruir, Vanessa. Ya está la demanda en curso. Por invadir la privacidad al escuchar llamadas telefónicas, difamación con daño moral en las redes sociales y por falta de pago de tu salario. Por lo tanto, estamos demandando compensación económica. No pensé que Carla fuera capaz de publicar en las redes sociales que tengo, Sida. Señora, muchas gracias por aceptar ser mi testigo y declarar que efectivamente trabajaba con Carla y pues ya ve cómo me trataba. Sí. No, hombre, de nada. Muchas gracias. De nada. Hasta luego. Hasta luego. Carla. Tú no tienes nada que hacer aquí. Ten. No, no te me acerques. Pues ahí te la dejo. Estás avisada. Yo soy la que te debería de demandar a ti por no decirme que tienes Sida y estar a cargo de mi hijo. Ok. Revísala, por favor. ¡Deja de llorar, Cris! Esto es un as bajo la manga. ¿Y cómo no querías que te demandara? ¿En dónde tienes la cabeza? Las redes sociales no deben de ser utilizadas para venganza. Pues ya qué, ya lo hice y ni modo. Bueno, ¿y cómo te has sentido con el tratamiento? Bien, solo que estoy un poco irritable y el pobre de Cris es quien lo está pagando. Me lo temía. Te voy a remitir con una psicóloga. Es muchísimo por procesar. La muerte de tus padres, el rechazo del papá de Cris, tu decisión de dedicarte a la prostitución y ahora tu contagio. Está bien. Gracias. En general, sí estás utilizando el cubrebocas cuando estás con Cris, ¿verdad? Dependiendo de tu evolución, yo te voy a avisar cuándo lo dejes de utilizar. Por ahora es una medida precautoria. Está bien, doctora. La vida te da sorpresas. Árbol que nace en torcido. Nunca zurra me endereza. Como dice el dicho. Que cuando aprenden, te aprenden. No sabes bien lo que tienes hasta que lo pierdes. Los dichos, hay que decirlos bien dicho.